Volver a esto, a correr, matar, correr, matar y no descansar hasta casi casi agotar tus energías frente al PC tras una vergonzante cantidad de horas de juego, que mejor no preguntéis. Bueno, pues volver a todo esto ha sido increíble. Adoro la saga Diablo. Si pienso en algunos de mis mejores momentos como jugador, ahí está Diablo. Si me preguntas por mis juegos favoritos, ahí está Diablo. Y si me pides una recomendación para jugar con amigos, ahí estaría también Diablo. Siendo así, te puedes imaginar las ganas que tenía de probar Diablo 4. Es uno de mis juegos más esperados del año y tras dedicarle horas y horas a su beta, lo es incluso más. Exterminar demonios como un loco es tan gratificante y espectacular como podías esperar de un nuevo Diablo. Pero me quedo sobre todo con la sensación de que Blizzard al fin se ha quitado las cadenas que le ataban un poco al legado del mítico Diablo 2. Y esta vez sí, ha optado por crear el juego de acción RPG que querían sin miedo a romper las leyes no escritas de lo que se supone que es un buen juego de Diablo. El resultado es tremendamente espectacular. Y si todavía no lo tenías en el punto de mira, no te despistes porque Diablo 4 huele a juegazo. Aquí están los 5 protagonistas de Diablo 4, pero para mi desgracia, los dos que más quería probar no están disponibles. Así que sin druida ni tampoco nigromante en esta beta, mi primera opción fue el hechicero. ¿Y qué voy a decir? Me lo pasé en grande pulverizando demonios con bolas de fuego, con descargas eléctricas o estas explosiones heladas. Pero antes de entrar en más detalles que tengo muchas ganas de hablar, fíjate en las opciones de personalización. El editor de personajes de Diablo 4 es bastante flexible. Te permite crear a héroes con un aspecto tan chulo como estos. Pero más allá de la estética, lo mejor está aquí, en el árbol de habilidades. Volver a este sistema me ha hecho rememorar los buenos viejos tiempos con Diablo 2, pero mejor porque tienes una mayor flexibilidad. Porque en cualquier momento puedes coger y cambiar todas tus habilidades y modificar por completo la forma de luchar de tu héroe. No exagero. Si un combate se te resiste, tu bárbaro puede apostar por destrezas defensivas que le permitan resistir mejor el daño. O al contrario, si lo que necesitas es ser rápido y letal, lo puedes hacer. ¿El hechicero? Pues más de lo mismo. Tiene montones de hechizos con los que puedes provocar el caos de muchas formas distintas y es todo un gustazo. Las decisiones importan muchísimo. Ya no dependes por completo de la aleatoriedad de tus ataques. Tienes que saber esquivar y usar tus ataques en el momento oportuno. Y sea cual sea el camino que elijas, no tienes que invertir decenas de horas para crear un personaje que sea divertido de jugar y sea también capaz de afrontar cualquier desafío. Diablo 4 es tremendamente divertido. Hay tantos enemigos y tienes tantas formas de exterminarlos que es un placer masacrarlos. Por eso las horas pasan volando. Y da igual si eres bárbaro, si eres una pícara o hechicera. Todas las clases tienen su punto, se sienten únicas y dan pie a que puedas pasarlo en grande luchando contra las huestes del infierno. Legendario por aquí, arma única por allá. Tras una buena masacre, nada mejor que recoger un buen botín para hacer que tu héroe luzca tan impresionante como este bárbaro. Mola, ¿verdad? El luteo de Diablo 4 me ha dejado con muy buenas sensaciones. Caen bastantes objetos super interesantes y hay también una gran variedad de armas y equipo defensivo. Pero lo mejor son las sinergias que puedes crear con tus propias habilidades. Una daga puede potenciar un hechizo concreto de tu pícaro. O también puedes usar un arma a dos manos con el bárbaro que te dé bonificaciones de daño o hasta defensa. Esto me lleva a hablar de nuevo de la personalización de Diablo 4 porque realmente me ha dejado muy contento. Ya no es solo que tienes muchos objetos entre los que elegir o todos estos árboles de habilidad con abundantes opciones. Es que incluso en el caso de los bárbaros puedes decidir con qué arma ejecutas un ataque concreto. Luego, por supuesto, puedes mejorar y crear nuevos objetos, fabricar pociones y elixires con todos estos recursos que encuentras durante la partida. Lo que antes hacías con el cubo de Kanai, ahora lo tienes repartido entre todos los mercaderes de una forma bastante intuitiva. Puedes, en definitiva, crear y engarzar gemas, potenciar tu alquimia, extraer la esencia de objetos únicos y luego usarlos en otros. Vamos, que si lo tuyo es probar hasta dar con el héroe definitivo, no parece que Diablo 4 te vaya a decepcionar. La beta de Diablo 4 nos permite jugar las primeras horas de juego, explorando una pequeña zona de todo este gigantesco nuevo mundo de santuario. Fíjate en la cantidad de iconos con misiones y mazmorras especiales que hay por todo el mapa. Y luego tienes los eventos de mundo que te enfrentan a retos super difíciles contra enemigos de un poder inmenso. Lo que me lleva a hablar de uno de los aspectos más polémicos del juego, que sin embargo creo que es también uno de sus grandes aciertos. El mundo compartido, soy el primero que suele disfrutar más de Diablo en solitario. Pero al jugar y encontrarme con otros jugadores he sentido la tentación de compartir aventuras con ellos. No es que todo el mapa esté plagado de jugadores como en un MMO, los hay por aquí y por allá haciendo sus misiones, pero no estorban y si entras tú en una mazmorra no los verás tampoco incorteando. Pero sí te aseguro que cuando llegue la hora de luchar contra un jefe de mundo, buscarás ayuda, porque en estas batallas no queda otra. Sobre el diseño de las mazmorras, por ahora tengo sensaciones encontradas. No es tan mal, estéticamente todo el juego luce fantásticamente bien, pero sí que he echado de menos algo más de complejidad en el diseño de las misiones. Es como que el camino es bastante obvio y no cuesta mucho dar con las llaves que necesitas para abrir las puertas. Los enemigos más poderosos que encuentras en estas mazmorras también se repiten en exceso, o más bien plantean el mismo tipo de desafío. Son inmortales hasta que eliminas a los élites que le acompañan y vuelta a empezar. De todos modos, como el combate es tan divertido, pues te lo pasas en grande esquivando explosiones, rayos y toda clase de brujería. Pero sí me gustaría que a medida que juegas la acción se volviera un poco más elaborada, porque creo que las bases de Diablo 4 son formidables. Así que, bueno, si Blizzard sabe explotarlas, nos espera un juego legendario, sin duda. Uno que además se ve así de bien. Es simplemente espectacular. Blizzard ha cuidado hasta el más mínimo detalle y realmente es un juego oscuro. Los escenarios son sombríos y sangrientos. Las cinemáticas están súper cuidadas. La primera aparición de Lilith es brutal. Y hasta cuando simplemente hablas con otros personajes, se nota que se ha cuidado el plano para que todo luzca bien. Hay un ligero movimiento en la cámara que le sienta genial. Los héroes poseen también un aspecto impresionante y verlos en acción es todo un espectáculo. Además, me ha encantado reencontrarme con viejas habilidades como la hidra de la hechicera o los ancestros del bárbaro que, bueno, aquí aparecen como locos y ahora tienen, por supuesto, un diseño más espectacular. Si no has tenido oportunidad de jugar a la beta, del 24 al 26 de marzo todavía puedes jugar a Diablo 4 en un nuevo periodo de prueba abierto a todo el mundo. Y te recomiendo que lo hagas porque Diablo tiene una pinta increíble. Como fan de la saga, tenía muchas ganas y a la vez también tenía mucho miedo de que el juego no estuviera a la altura. Pero visto lo visto, creo que Blizzard tiene entre manos una de esas joyas que se recuerdan durante mucho tiempo. Si todo sale bien, Diablo regresará por la puerta grande y es la mejor noticia que podíamos tener. Así que solo me queda deciros que nos vemos en Santuario. ¡Gracias!